Definitivamente que 1981 fue el año de la consolidación artística en México y en Centro y Sudamérica de Diego Verdaguer. Este entraste batiendo récord de ventas y de audición con La Ladrona, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y cómo nació La Ladrona? La Ladrona nació aquí en México. ¿Y la conociste? ¿A La Ladrona? ¡Claro! Sí, a La Ladrona. ¿Quién te robó el corazón? A mí me han robado el corazón varias veces, pero ahora voy a ser más duro con mi corazón. ¿Ya no lo vas a tener de papel como la actual...? La que tiene el corazón de papel. ¡Ah, es la otra! De veras, en serio. Bueno, y hablando de La Ladrona, supongo que debes de tener a La Ladrona Principal, ¿quién es? ¿La Ladrona Principal? ¿La Ladrona Principal de mi corazón o La Ladrona Principal de qué? Pues de tu corazón, de eso estamos hablando. La Ladrona Principal de mi corazón en este momento es mi hija. Yo tengo una hija de 10 años, que se llama María Jimena. Y ella es la que me roba mi corazón porque realmente la veo muy poco, estoy muy poco tiempo con ella. ¿Ella dónde se encuentra? En Buenos Aires, vivo en Buenos Aires. ¿Y tú radicas en México desde hace algún tiempo, no? Paso muchísimo tiempo en México, tengo mi casa aquí y son muchísimas las horas y los días que paso en México trabajando, haciendo televisión, programando, produciendo y haciendo muchas cosas. De todo. Entonces, definitivamente, es muy poco tiempo el que estoy con mi hija, desgraciadamente. Bueno, esperemos que haya tiempos mejores, ¿no? En ese aspecto. Por otro lado. Diego, La Ladrona prácticamente te abrió las puertas del público mexicano porque ya a nivel mayor, podríamos decir, de primera figura, porque anteriormente habías tenido hits menores. Creo que La Ladrona ha sido el primer hit, pero realmente así terrible, ¿no? En cuanto a ventas se refiere. Yo creo que he tenido dos hits anteriores que han alcanzado la popularidad y las ventas de La Ladrona. Pero lógicamente las carreras de los artistas siempre, generalmente va en ascenso. Entonces, el último hit es el que más se nota y el que más consolida todo el trabajo anterior. Pero mi primer canción, Volveré, que fue en el año 76, también fue un hit muy grande a nivel continental y después El Pasadiscos, también fue un hit muy grande. Fueron tan grandes como La Ladrona, pero definitivamente La Ladrona es el más fuerte hasta ahora. ¿Y cómo nació La Ladrona? ¿Realmente tiene una historia o no la tiene? La Ladrona tiene, siempre todas las canciones tienen una historia, una historia que vivís o una historia que creas a través de la imaginación. Bueno, la imaginación se nutre siempre de vivencias que suceden en la vida cotidiana. Y La Ladrona nació de allí, la escribimos con Graciela Carvallo y también participó en esta canción Amanda Miguel. Y la escribimos aquí en México. Y en México comenzó, ¿no? Una mosquita por acá otra vez. Sí. Y aquí en México comenzó a hacerse popular y luego La Ladrona comenzó a andar por todos. Y La Ladrona va a seguir y la tenemos en nuestro programa. Así es que, claro, en Los 12 Grandes de Siempre en Domingo, creo que lo ideal es que nos cantes La Ladrona para nuestro programa. Con todo placer, entonces le dedico La Ladrona a todos los que nos están viendo a través de la televisión y les mando mis saludos más cariñosos para todos. Gracias Diego. Gracias a ti y a Raúl y a todos. Gracias a ti y a Raúl y a todos.